la estadía del aliexpósito por españa no está pasando para nada desapercibida y es que el vídeo en donde le enseña al conductor del hormiguero pablo motos como se prepara un fernet viajero se hizo viral a tal punto que el día de hoy lo vio ibai llanos después de ver el vídeo ibai le hizo una invitación en sus redes a la popstar argentina para que hagan un stream juntos lali vienes a mi stream a hacer un fernet a lo que la cantante le contestó cuando me digas estoy ahí además hace unas horas lali empezó a seguir a ibai en instagram parece que una de las duplas más pedidas está a punto de hacerse realidad